Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a la compañera Elina Malamud por un bellísimo texto hoy en Página. Si antes termina el cariño y el respeto, ahora ya pasamos a la admiración por el texto que escribiste hoy. Te lo agradezco muchísimo. Lo recomiendo que no lo hayas leído. Bien. Yo quisiera, esta es una asamblea muy importante, se están hablando cosas muy, muy importantes. Y para poder intervenir yo pensaba en cuántas naciones son las que están en disputa, ¿no? Desde nuestro país. Al menos desde 2003, en donde aparece una corriente política que se decide a dar un gran debate sobre lo que los poderes mayoritarios y hegemónicos han hecho con nuestro país, recuperando viejas corrientes de la lucha popular y del debate popular. Al menos desde 2003 hay dos naciones que están en disputa. Las podemos mirar desde muchas dimensiones. En esta asamblea las hemos tratado de manera extensa. Una de las más, una de las deudas quizá más grandes de esta asamblea es tener una carta sobre el Poder Judicial. Yo creo que, de acuerdo con algunas cosas que ha dicho David, con otras no, y me voy a referir en un rato a esto. Ahora, existen dos naciones en disputa. Una es la que hemos comenzado a escuchar en extensos textos, en discursos complejos, los de nuestra presidenta, por ejemplo. El último discurso ha sido verdaderamente de una complejidad, de una profundidad, de una valentía, y yo creo que a muchos nos ha llamado la atención por estas características. Estamos acostumbrados, felizmente, a encontrarnos con la disposición y la búsqueda de un diálogo creciente por parte del gobierno y por parte de las fuerzas políticas, intelectuales, de la militancia vinculadas a esta etapa histórica. Esta etapa histórica que sigue siendo extraordinaria, y esta asamblea y este tiempo histórico menciona y da cuenta de lo extraordinaria que es, esta corriente ha hecho un esfuerzo enorme en distintas dimensiones por transformar los modos en que son leídos, en lo que es leída la realidad, en lo que llamamos realidad argentina. Y tiene un doble esfuerzo esta inusitada experiencia, la de proponer una lectura diferente de los procesos que estamos viviendo, contra hegemónica, porque hoy seguimos siendo gobierno, pero somos contra poder, en el sentido en que seguimos batallando con profundos poderes establecidos que, pensando en la mía Farrow, por ejemplo, que veíamos en las películas de Woody Allen, haciendo una lectura tan superficial y a través, no sé, Matián Abratiloa, no la conozco, no la vi en películas que he admirado, pero sí a una figura como, fíjense, fíjense, ya sé, este guita, ya lo sé, ya lo sé. Digo, pero digo, no sé nada de cómo piensa ella, pero sí las interpretaciones de grandes obras de la cultura occidental, como son algunas grandes películas de Allen, en las que ella aparece presentando, digamos, ciertas dimensiones de cómo ver la realidad, y verla atravesada por esta persona que no conocemos, verla atravesada en este gran Twitter mundial, interviniendo en una situación con tan poco conocimiento, como tan poco conocimiento y local, da idea de la relevancia del modo en que se lee una realidad y la potencia que tienen los sistemas de información para establecer una mirada del mundo. Que como bien dice la carta, ya sea en teletipos ocultos, ya sea en estos tweets, ya sea en breves textos de los principales periódicos norteamericanos, determina cómo se construye el poder, cómo se protegen o se atacan experiencias de diverso tipo, y me refiero a lo que dijo Jorge recién, respecto de cuáles son las naciones que se aceptan y cuáles son las que no, en el concierto internacional, dependiendo de los intereses, por ejemplo, de los Estados Unidos y los servicios de inteligencia. Es decir, el modo en que son leídas las circunstancias, las realidades, son relevantes en la Argentina. Desde 2003 al menos hay dos naciones que se disputan en los modos de leer la historia. Una es este esfuerzo que mencionaba, que tiene un doble esfuerzo, que es cambiar la óptica, cambiar la lectura de esa realidad, que implica en sí mismo cambiar el modo en que esa realidad es contada o interpretada. Es la lectura de los grandes textos, es la lectura de los grandes debates, es la lectura de los discursos que muchos dicen, fue muy extensa, no dijo esto, no dijo lo otro, porque habla de aquello. Es decir, estamos ante una experiencia política que entre otras cuestiones, con la ley de medios, discutiendo la justicia, discutiendo el modo en que se ha interpretado la historia argentina, propone otro modo de leer la realidad. Y hay otra nación que disputa con esta. Esta primera tiene el doble esfuerzo de, a su vez, ir construyendo las instituciones de comunicación que permitan que este discurso circule y generar a nivel de la cotidianeidad los modos posibles de esa intervención y de ese intercambio, porque allí reside la posibilidad de tener la fuerza política, de generar ese movimiento cultural que permita cimentar cambios profundos, porque de esto estamos hablando. La otra república, la que ya conocemos de hace mucho, se escribe en los zócalos de la televisión. Son mensajes breves, son mensajes que no aburren, son mensajes digeridos para que quienes lo leen y pasan por una estación de servicio, en una ciudad viajando, por un restaurante, porque no hace falta tener el volumen alto, sencillamente una frase pequeña, una sentencia, escribe la historia de punta a punta impidiéndonos a nosotros la posibilidad de interpretarla con extensos textos de intervención, con extensos textos de intercambio, para poder escuchar, para poder reflexionar y poder sacar de esas pequeñas frases a esos monstruos inscriptos en la historia argentina. que en esta asamblea, y lo digo con total respeto, critiquemos un texto por su extensión, por su atravesamiento, o porque supuestamente es aburrido, implica entregar la principal herramienta de análisis, es mi opinión, es mi opinión. Si en esta asamblea no hay posibilidad de la escucha, esta asamblea ya no existe como la conocimos. Y voy a disentir con el compañero Yud, voy a disentir con el compañero Yud, respecto de... respecto de... respecto de la propuesta de un comunicado. O somos carta abierta, o somos comunicado abierto. Pero esto hay que decidirlo. Los comunicados han sido excepciones, excepciones, que nunca fueron el reemplazo de una carta. Esto ha sido la historia, esto ha sido la historia de nuestro espacio. Termino con esto, termino con lo siguiente, termino con lo siguiente. O discutimos la historia con los zócalos de televisión, con las frases digeridas, estoy en el uso legítimo de la palabra. Les voy a preguntar a la asamblea si tengo derecho o no a dar mi opinión. Pues bien, entonces me dejan hablar, ya tendrán su turno. Me hiciste perder. Es una verdadera irresponsabilidad lo que estás haciendo. Voy a decir lo siguiente. O discutimos con los textos digeridos y pensados con otros extensos textos que no se nos muestran, o decidimos una dificultosa, extensa lectura de nuestra realidad. Esta carta no intenta dialogar ni con los zócalos ni con los tweets, sino que intenta dialogar con la verdad, con uno de los principales debates que atraviesan hoy esta asamblea. La carta, el punto, a mi entender, culmina en esta carta, es que supone que plantea que el lenguaje de los servicios de inteligencia, el rumor, la escucha, el botonazo, son los que explican la realidad. Así hablan nuestros legisladores, así hablan nuestros fiscales, así hablan nuestros jueces, así habla la clase política, la institución estatal. Y eso es lo que estamos discutiendo. Tenemos que discutir cómo los servicios de inteligencia construidos desde el año 70 hasta la actualidad, cultivados en la dictadura y preservados por el poder que manejan y que atraviesa a todas las estructuras de poder, deben ser sacados, desarticulados, mostrados a la luz de la democracia, para que puedan ser refundados en una lógica democrática. No discutimos si Nisman se suicidó o se mató. No discutimos si los fiscales hacen esto hubo el otro. Estamos pensando en ya el único poder oculto que no se ha discutido en esta etapa de democracia. Discutimos la justicia, discutimos el poder económico, discutimos los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, pero nunca fuimos capaces de discutir a los servicios que sabemos que andan por las universidades, que están enquistados en el Congreso, que están probablemente alguno de por acá. A ver, compañeros, ese es el objetivo de la Carta. Y si no podemos interpretar contextos extensos, contextos que son... A ver, yo con esto termino. Alguna vez dijimos que para discutir una etapa compleja que no tiene palabras, se requiere estar en la frontera del lenguaje, se requiere estar en zonas turbias, en zonas grises, que no son de difícil interpretación. Las metáforas de las que abunda el texto son modos complejos, difíciles, de dar una interpretación y darle un rostro, un modo a los poderes ocultos bajo esta supuesta moralina republicana que trae dentro de sí el caballo de Troya. Si esta asamblea no se detiene a pensar en los grandes textos que discuten con la historia argentina, seremos tuit abierto, seremos declaración abierta, pero habremos entregado una de las grandes herramientas de interpretación y de transformación de nuestra etapa. Gracias.